¡Suscríbete al canal! 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 monstruos te puede dar un beneficio muy alto para poder seguir cambiando con tus propios monstruos la verdad y es lo hombre obviamente hay un que hay que jugar ya obviamente tenía falta del pacto porque mames es la carta que hace que el más consistente jugamos obviamente un feliz burial para hacerse anterior y jugamos un one for one obviamente porque el de 4 en nivel 1 y es cementerio a su cementerio la verdad porque el de 4 no hace cementerio ya y por última carta vamos un solchard porque solchard es una carta que si la tiras bien te hace ganar el duelo ya por último las trampas no hay que decir mucho doble boy feast la carta es extremadamente buena es extremadamente broken si llega a activarse es una mamada de cartas ya pasando con el extra de que jugamos primero las fusiones jugamos obviamente un inferno y tierra porque inferno y tierra es por la poeta imagen es que jugamos doble ender entity esta carta está por tierra porque si la mandamos al cementerio de cualquier forma vamos a poder destruir una carta entonces cuando tierra es el efecto de mandar cartas del extra de calma cementerio mandamos dos para reventar dos y obviamente bueno no jugamos tres porque el tercer espacio está para dante dante pero el dante maricón cachai este dante floripondio que la verdad es extremadamente bueno y lo tiramos solamente con el efecto la beatriz su efecto que obviamente es cartón borne para robar una carta y no puede ser tarjeteado es un monstruo que no puede ser tarjeteado ya pasando con los sin cross jugamos un virgilio porque igual es terrible bueno un black rose porque limpia mesa y nunca falla black rose 1 mega porque en serio tengo que explicarles por qué omega tiene que ir a un mazo borne navis y por último un trichula que llega a caer en serio llega a caer bastantes veces y cuando cae llega a ser un win seguro porque le quita muchas cartas al oponente en los exits jugamos lo que es un levi a ir porque para vivir el decatrón no fue ni navi a su cementerio que echa de un súper con tal es muy bueno contra paliozoic porque además de que defiende 2008 hace tifón es agua y si te tira mister boy este monstruo a defender demasiado lo único que te lo va a sacar es un exit más cacha pero ya ahí se gastan uno en cacha ya jugamos doble dante por el hecho de que el servo navis tienes que miliar y es muy fácil hacer durante y perdónenme que sea de golf ok y por último una beatriz porque la tira sencilla se monta dante es un monstruo extremadamente bueno buenos stats buen efecto puede mandar cualquier carta al cementerio entonces puede mandar la cola cuento puede mandar cualquier cosa o sea cualquier cosa que te falte la mandas al cementerio con la beatriz ok eso por los exits y lo mejor que le pudieron dar al mazo los links porque como no tienen nivel no más o sea vas a poder seguir invocando inferno y ya saben sus condiciones de que no se pueden invocar un proxy dragon porque es genérico y un decoyetalker porque es genérico la verdad del mazo no se gasta mucho en hacer links porque es muy fácil para él como sale inferno si tienen una combinación de nivel rango que supere el 8 no vas a poder invocar más y como esto no tiene nivel y son daño extra vas a hacer una burrada generalmente a veces incluso no lo tiras a él y lo tiras sólo a él en la zona extra porque te libera a monstruos ataca mil 4 porque si no es los links son lo mejor que lo pueden dar al informe es porque no no tiene nivel es como juan los vainillas de incro y de éxito o sea no mames y muy chicos aquí el vídeo recuerden que suscribirse y denle like a este vídeo estas cartas y esta de crisis estaría gracias a mi compañero juan palo pérez alias dar kevin él nos pasó la de gris las cartas para presentarlas aquí en la mesa en el canal ok también tengo un anuncio chicos chicos de lluvia revolution crearon un archivo en mega que pueden descargar donde tienen más de 200 de gris de mazos entre ellas un no sé darlo a enseñar lo que sea lo que sea ya ellos son matías pérez que es antonio y tomás algo la cosa es que también tiene una foto yo yo perdóname perdóname no me has hablado por interno así que perdóname si no me sé el apellido pero yo sé que es tomás y tiene una foto de yo yo de eso sí estoy seguro es un archivo bastante bastante completo lo resté voy revisando un poco en mi tiempo libre entre edición y trabajo y si estaba súper súper bueno el archivo son más de 200 de gris como dije así que si pueden pasar ahí ahí está el archivo vayan a verlo si lo van a compartir por favor no lo resuban y le pongan anuncios para ganar dinero no por favor compartan este puto link que está acá abajo en la descripción no sea mamones yo incluso lo estoy compartiendo poder lo descargado y decir que esto no es estúpido por favor ya así que hasta aquí el vídeo con mi jerga cuando te suscribiste de la de acá el vídeo eso es todo adiós todo adiós